Saludos iluminados muchachos, en esta ocasión vamos a probar algo nuevo Vamos a probar el demo de Kirby y la Tierra Olvidada para ver que tal es Una aventura de Kirby fácil de jugar en la que dispondrás de mucha vida, el modo perfecto para iniciarse en juegos de acción Salvaje, una aventura más desafiante y salvaje con picos de dificultad pero que te recompensará con muchas monedas Hey, los juegos de Kirby pueden ser engañosamente difíciles Pero yo estoy dispuesto a aceptar el desafío Tiene mil años desde que jugué algo de Kirby ¡Nuevo! Creo que el último que jugué fue Kirby Squeak Squad en 3DS O era de DS normal, creo que era de DS normal ¡Nuevo! ¡No! 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 Ok, siempre pasa algo dramático en el universo de Kirby. Es algo muy chistoso, de hecho, el Kirby es un juego que por como se ve uno pensaría que es inocente y simple, pero de hecho el lore de Kirby es prácticamente luchar con dioses y demonios galácticos. Ok, hay un botón para sentarse, 10 de 10, juego del año. Ok, hay un botón para saludar a voluntad. 20 de 10, juego del siglo. Ok, Y y X no hacen nada, A es para asaltar y B es para absorber. Ok, bastante estándar, no me acostumbro a que A sea para asaltar, no he saltado con A desde hace mucho tiempo. Ok, estándar. Ok, estándar. Ok, estándar. Ok Cierto, hay barrida en Kirby Oh vaya, vean estos movimientos Pero se ve tan inocente, ¿por qué es malo? Me agrada Siempre aprecio un juego muy colorido porque últimamente en el eterno perseguir de la industria de los videojuegos del máximo realismo Los colores han dejado de ser vibrantes No puede ser coincidencia que la primera habilidad sea espada El Kirby con espada es lo más identificable que hay casi No es como en Superstar Ok, no podemos crear compañeros Oh bombas, yo quiero eso Esa bomba tarda mil años en Tarda mil años en estallar Ok, eso Manteniendo el botón Ok, interesante implementación de bombas Me gusta Comenzaré asumiendo que no hay cosas fuera de la vista Ok Ok Ok, bytes do Adelante Más Ah claro, el modo vehículo. Los enemigos de Kirby son tan lindos que hasta me siento culpable por eliminarlos. No es que yo conduzca mal, estoy viendo si algo se rompe. Como pueden ver deja monedas. Si algo deja monedas vale la pena hacerlo. Esto es como jugar Mario 3D World, pero como Kirby yo creo. Digo yo creo porque no he jugado 3D World, el normal. Parece valer la pena, pero tengo otras prioridades. No puedo estar gastando tanto en juegos aunque quisiera señores. Ok, una monedota. Oh, aún está el sonido ese. Oh. Oh. Solo por patear las piedras dan monedas. Esto parece uno de esos detalles pequeños que me va a obsesionar. Nooo. Es demasiado tentador no ir a patear las piedritas. Vean a ese enemigo por dios esa cosa más linda del mundo. No. 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 Me voy a sorprender mucho si no veo peluches de estos enemigos pronto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo patear el ladrillo? No. Hey, por mí adelante, sigamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No me acuerdo como se llama el enemigo del Cotter. ¿Es una lata? Ah, es un switch. Misiones, haz florecer tulipanes. Misiones, haz florecer tulipanes. ¿Me tengo que transformar en la máquina expendedora? No, pero solo tiene 99 latas. Oh. Ok, está muy pesado. Una lata literalmente es una lata. Ok, vamos a ver que hay por aquí. Un coleccionable. ¿Este enemigo hace algo? No, no dejo nada. ¿No puedo llevarme la máquina? Qué conveniente. Ok. Ok. ¿Bombas? Tal vez debería jugar más Kirby aprovechando que estamos jugando Kirby. ¿Qué es esto? Esto parece importante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es lo que yo tenía en mente. Y además se puede absorber. Se puede absorber mientras ya tenemos una habilidad. ¡Ey! Una calabaza. Uno de esos tulipanes. ¿Qué es esto? Interesante que haya misioncitas. Oh, llegamos al final Ya tengo habilidad, no necesito eso Oh 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 Olvidé todo ese aspecto de absorber al jefe luego de derrotarlo Pero solo da espada Oh 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 Un pepinillo Oh cielos ¿Esto qué va a hacer ahora? Eso no es lo que yo tenía en mente ¿Pero qué hay de esto? Oh, solo era de pasar por ahí ¡Oh! Hmm, oh Ok, mucha comida Aquí hay otro tulipán Aparentemente me falta un tulipán No Aquí está el último tulipán Ok, entonces podemos entrar aquí a ver qué hay Oh, no hay nada Solo es un espacio Oh, no hay nada ouch Asumo que la jaula dorada sí es el final bueno si eso fue el modo salvaje está bastante tranquilo diría yo o coleccionables bombi bros unido cosi o hay más hay para ser un demo no está tan mal está bastante amplio salvaje claro aunque este parece ser sólo el preámbulo del boss o ok voy a tener unos cuantos problemas con paredes invisibles en este juego eso se ve muy brilloso bananas algo está vibrando los poderes hielo no no quería ver si había otra forma de usarlo me ha terminado de explorar por aquí no parece haber nada de importancia hielo bomba o espada obviamente voy a ir por el poder nuevo no 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 Le pusieron título como vencerla, ok. Podría ser mejor enfrentarlo sin poder. Algunos jefes en Kirby son mucho más rápidos sin poder. Sí, creo que mejor me voy a quitar el poder, aunque se está congelando cada vez más. El hielo parece hacer poco daño, pero luego hace mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Ya casi, ya casi. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso me gusta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.